Dícese del mandar fruta de cuando la gente miente, estás mandando a fruta Y si son títeres del sistema, lógicamente van a mandar fruta ¿Por qué? Porque su expresión real Está compuesta de otra clase de actividad Es una actividad donde Emiten Mucha sangre Nacida de Un convenio no convenido Por los que sangran Así que Es un tanto curioso como he hecho